El Dr. Francisco Ramón Carvajal Martínez 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 Otra cosa, los choferes pertenecen, tú ves, a una capa de la pequeña burguesía que tiene sus estamentos, ves, la clase obrera, la clase industrial, esas son clases definitivas, entonces, la pequeña burguesía, con esas veleidades, sí, porque es una clase indefinida, eso quiere decir un gesto de indefinida, usted debe ser relajada con sus cosas bienes, porque tiene muchas cosas de oro, y que está chiquito, eso cortó mucho. Usted tiene de brujería y cosas de bienes. Un momentito, esto es asiático, y esta Chacabana vino, ¿sabe dónde vino esta Chacabana? ¿De Panamá a Milton B? No, a Milton B esta no, esta vino ¿sabe dónde? De Corea del Sur, ¿oyó? Un Pancho. Un Pancho, un envío. ¿De dónde? Pancho es la ropa que usted se pone de un muerto, esto es, esto me lo trajo vivo. Su excelencia, el embajador dominicano, en ese sentido. Síganme con la clase, la clase, me interesa esa teoría. Entonces, este es una, un grupito, una capita, ¿sabe qué? Que no tiene definición. A Cátedro y yo nunca hicieron una huelga, porque yo nunca vi un chofer metido en el 14 de junio, nunca vi un chofer en Luperón. ¿A los dictadores no se le hacen huelga? ¿A los dictadores? A los dictadores, precisamente, a eso hay que hacerle huelga y compilarle contra ellos, ninguno estaba ahí. ¿Por qué qué? Son, que ofertillos, porque son beneficiarios de esta situación democrática. ¿Usted quiere ver una cosa? ¿Qué yo quiero ver? Si en nuestro gobierno se reúne, Dique Procaprón, Nachosín, Chukimbrún, Fenachode, todas esas cherchitas, ¿no? ¿Son cherchas? Sí, son cherchitas, ¿no? A todo sindicato, asociación, grupitos, pequeños burgueses de lambones, llámese como se llame, que atente contra la estabilidad del Estado, del ejercicio del gobierno, no administrativo, sino movilizado, a todo aquel grupo que venga a compilar Dique Huelguita. Hay que coger a los cabecillitas, que de que tú la pierdes, ¡ay! Y salta para arriba de una vez. Entonces, a todo ese grupito, en televisión, y a las 7 de la noche, le haremos de la siguiente manera, ¡Rueda! ¡Oigo! Yo no aplaudo eso, yo aplaudo el rueda. Bueno, claro, rueda no el suicidamiento. A todo aquel que sustraiga a fondo al Estado, a todo aquel que permita que esta república, digna de mejor suerte, se convierta en una especie de peaje de droga, ¡Rueda! ¡Oigo! Nadie se va a ir, diga que está enfermo, tuñeco, diga que yo qué, que el cambiólogo, no, 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 no. Esta cheta se acabó, ¿eh? Para que estemos claros, eso es lo que viene. ¿En su gobierno? En mi gobierno, no, usted está equivocado. El asunto ya, el pronombre de mi gobierno, eso termina con el... Destacado. Con don Antonio. Don Antonio, un gran gobernante. Terminó ahí. Y él tenía que decir mi gobierno, porque la frase de mi gobierno de don Antonio Guzmán es para descansar, es una frase política. Es política. Para diferenciarlo del PRD, que lo hizo en esa oportunidad, por razones de coyunturas históricas. Pero con nosotros lo que viene, como le digo, es un equipo. Es una asociación... De malectores. ¿Cómo es la cosa? Es una asociación tecnocrático, militar, porque tiene que estar guardia en eso, ¿eh? Ajá. En ese gobierno, todo casi va a ser militar, casi todo militar, con ametralladora en su despacho, ¿eh? Se le va a exigir que vayan sin corbata. Su ametralladora de este lado, camisas abiertas, díganme lo que usted quiere, ¿eh? O sea, este mundo... Ay, ¿cómo no? Señor, mire, yo quería... Señor, observa que cuando el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo y Molina... Ese señor, de quien el profesor Bosch dice que todos los dominicanos lo llamaban el jefe... Y al que usted combatió, yo elogia. No estoy elogiando, estoy evaluando. El dominicano o lambe o sallere. El dominicano o es genuflexo o es golpeador. Pero no evalúa. No. No. Eso no es dominicano. Eso es greco-cubano, al cual nosotros pertenecemos espiritualmente. Mentalmente. Espiritualmente. No de origen. ¿Cómo? ¿O de origen? ¿Usted de Gualey? De Gualey. Yo nací en la soy hipoporte. ¿Tú sabes quién me partió a mí? Una señora apellido Ricard. La gente... Honey Boki Toki. Ajá. Jaju Jau. Sí. Para que estemos claros. Y entonces, hay Carvajal en Colombia, que nosotros venimos por ahí. Y Carvajal... ¿De lo que trafican? No, no. Y Carvajal en México. Y Carvajal en México. Y Carvajal en Cienfuegos en Cuba. Y en México hay un Francisco de Carvajal, que fue presidente en 1914. Esto es que usted no sabe historia. Entonces, oiga lo siguiente. Cuando le hacían una carta a Héctor Bienvenido Trujillo Molina, mejor conocido como negro, ¿tú sabes cómo ponían los dominicanos? ¿Cómo? Ninguno nunca se equivocó. General Héctor B. Trujillo Molina, honorable señor presidente de la república, discípulo, insigne del generalísimo y doctor Rafael Daniel Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, su despacho. Se le quedaba la fusta. No, la fusta está ahí en manos de una hermosa dama que, por cierto, está peinada hoy de una manera cercana. ¿A qué? Al Olimpo, de la belleza. Entonces se pone, dice, usted nunca ha oído la palabra Olimpo. Primera vez que lo oye, ahora. Entonces, nadie se equivocaba y cuando escribían para San Cristóbal, nunca nadie puso, así que, general, generalísimo doctor Rafael Daniel Trujillo Molina, San Cristóbal. ¿Sabes cómo ponían? San Cristóbal, coma, C, punto y B, punto. ¿Qué quiere decir esa sigla? Ciudad Benemérita. El dominicano nada más se equivoca con el que está. Ten la bondad. Y tú dices al dominicano, dice, hazme el favor, ten la bondad. Párate, me dice, dice, este es un loco viejo. Oye, tú le dices, mire, come bola, desgraciado. Párate, 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 ¿cómo no, señor? Sí, señor, no, señor. Porque estos son países muy indisciplinados que el plato de la democracia no cabe aquí, vamos a estar claros. El plato de la democracia cabe, por ejemplo, en Holanda, cabe en Suecia, cabe en Estados Unidos, en Francia, tú, eh. O sea, Venezuela ya está avanzada, observa, Venezuela, Argentina, Colombia, están un poco avanzadas. Pero después, aquí es fuerte. Y necesariamente, lo que viene aquí, para que estemos claros y no nos engañemos, y eso hay que decirlo, Trujillo, para lo que viene aquí, va a ser un angelito. ¿Tú ves? ¿Trujillo un angelito? Trujillo, para lo que tiene que venir aquí, si yo me va a ser, yo vengo de lejos, yo un angelito, suave, va a ser. Entonces van a añorar la democracia de Trujillo, porque aquí, para que esto se aclare, hay que fusilar diez por noche en televisión. Y en vez de poner estas novelas de adulterios puertorriqueños y venezolanos que pasan aquí todas las noches, anonadando al pueblo, hay que poner fuerte, finalmente, quiero agradecer los buenos y sanos consejos que nos han dado asesores espontáneos de este programa que usted creó. ¿Usted tiene asesores? Muchísimos. En esta ocasión, reciba mis parabienes y agradecimientos, doña Gloria Guerrero y Bonetti. Ese Bonetti, ese es la... Oye, Guerrero y Bonetti, mire a ver. La clase alta, ¿no? La clase alta, no, clase trabajadora. Aristocracia. No, no, aristocracia no, clase trabajadora, porque su padre, don Lolón Guerrero, de Bami, vino aquí, formó una farmacia en el Conde, y se fajó, y los Bonetti se han fajado, vamos a estar claros en eso. Y también, Álvaro Arbelo. Ah, ese es verdad. Pariente de Tulio Hostilio Arbelo, quien vino aquí a dar la vida en Luperón. Pero nadie se acuerda de él, porque Tulito ni da cheque, ni da nombramiento, porque este es un país que nada más sigue a los que dan cheque y dan nombramiento. Doctor, se le ha criticado que usted vive promoviendo el chimichurri, sin embargo, ignora otras notas folclóricas nuestras. Bueno, tú sabes que en eso tienes razón, Ajá. Porque, Ajá, tu pariente, Ajá, Ajá, no vamos a meter hoy a queque, vamos a dejar queque tranquilo, a quiquilla, a cucú. Ajá dice que nosotros no fomentamos el friquitaki. ¿Usted conoce el friquitaki? Bueno, como nosotros estamos acostumbrados, tú ves, a cenas francesas, paté. Nosotros comemos el paté que hace estas compañías que producen aquí. Dígame, que no, no sé. ¿No sabe? No, no sé. Ah, no sabe. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Lo sabe aquí. No, usted no lo sabe. ¿Los embutidos? Embutidos, sí. Ah, ese paté que hacen los embutidos Stefanuti. Ajá. Sí, ese paté al estilo francés, como nosotros teníamos, y un jugo de naranja. ¿Y usted no come fritura de la... No, 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 los friquitaki beben los borrachones corruptos en pulpería. Porque los friquitaki... ¿En qué consiste? Bueno, vete lo que dice aquí de los friquitaki. Dice aquí que la diferencia entre un chimichurri y un friquitaki atriba en que el primero, o sea, el chimichurri, es un pan con repollo, cebolla, carne molida, salsa, aquí dice mayonesa, como si fuera una mayonesa. Es mayonesa. Es mayonesa. Mayonesa. Y cachú. En tanto que el friquitaki es una combinación de pan, salchichón, repollo, vinagre y mantequilla. Si aparece, dice Anjá, no soy yo que lo dice. Pero usted ha consumido mucho friquitaki. No, 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 no. En ocasiones extremas, un chimichurri, por ejemplo, uno de los grandes chimichurri, muy sabroso, es el que vende enfrente a Teleantilla. Ajá. Después de aquel programa famoso de... El show, el show de la noche, de su... De su... Coychanchan. Joté Eduardo Martínez. Joté Eduardo Martínez y Joté Chalto, que se ríen más rápido. Están haciendo competencia con Jotáin Reíze. Ajá. Junto con mi gran compañero de madrugadas, la mejor voz de Latinoamérica. ¿Cuál? Francis Santana. Estuvimos ahí, después que salimos de ese programa, hasta hasta la mañana. ¿Ustedes después que llevan un programa de invitados, después de comer chimichurri? No, 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 invitados por Francis Santana y Joté Santos. A comer chimichurri. No, no, hasta hasta la mañana hacer cuentos de la historia dominicana. Porque nosotros somos grandes conversadores de noche. De ahí nuestra mezcla con los Enrique y Carvajal, que son familias conversadoras. ¿Ves? ¿Y bebedores? ¿Bebedores? No, tomadores sobrios. ¿Usted nunca ha visto a mí? ¿De lavagallos? No, no, dando bandazos. Ni me dará dando bandazos, ni jamás voy a decir que me... Venga para invitarlo y después de hablar de pagar y decir que yo estoy chiquito. Eso no lo digo yo. Eso es usted. Entonces está chiquito, viene con muchísimas cosas de Miami, no se sabe a qué fue a Miami. Todavía no le ha rendido informe a Sommer Cardusia, que es lo que está pasando. ¿No entiendes? Ni nada. Entonces hay mucha corbatica, está riendo. Entonces de repente hay que que se entritece. Que si el carro no funciona, se entritece. No, no, no. Mire, si hay que andar a pie, dominicanos, otra vez por la patria, volveremos a andar a pie. No se hay dominicanos tan amantes de los carros, suntuarios e impúdicos. A trabajar, a trabajar y a trabajar. Y dejemos la huelguita, porque con la huelguita lo que podemos hacer es hacerle huelga a nosotros mismos y a las consecuencias históricas que eso se deriva. Ahora, el pueblo dominicano debe estar de antemano seguro. Que tan pronto termine el próximo periodo en que serán ganadores o el doctor Balaguer o el profesor Juan Bues, Juan Bues, lo que viene en este país como primera medida por 40 años. El boyonismo. No, señor. El equipo. Y es la siguiente. ¡Rueda! ¡Fuego! Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias. La clave secreta es la número dos para lo que llevan anotaciones. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV.